Música Bueno chicos, es tiempo de ver algunas curiosidades más Y ahora serán de un héroe al que he dejado muy de lado por todo este tiempo Y quiero darle más protagonismo Algo que de hecho DC hizo exactamente de esa manera Y este héroe no es otro que Cyborg Así que sin más preámbulos comencemos Cyborg fue creado por la famosa dupla de Mark Wolfman y George Pérez Dos de los creadores más importantes que ha tenido DC Y que han sido los padres de personajes como Starfire, Dextro, Raven y demás Cyborg propiamente debutó en DC Comics presenta número 26 del año 1980 En dicho cómic se presentaba a varios grupos de superhéroes Pero Cyborg de hecho fue uno de los personajes que más destacó En aquella historia Victor era representado como el hijo de un par de científicos Que lo usaron de conejillo de indias Y terminó discutiendo fuertemente con sus padres Cuando estos rechazaron sus actividades atléticas Al final Victor sufrió un accidente que lo convirtió en un cyborg Lo cual le causó un fuerte conflicto de identidad Tras ser convertido en un ser más máquina que hombre Victor dejó su casa y abandonó todo para irse a vivir Al peligroso barrio de la cocina del infierno Donde podía sentir que pasaba algo desapercibido Ya que ahí había muchos parias Y de paso podía ayudar un poco a la gente con los crímenes callejeros Que asolaban la zona Fue en esa época que conoció a Raven Quien lo invitó a unirse a los jóvenes titanes De tal modo Victor se unió al equipo como miembro fundador Y experto en tecnología hacker Y en general como el ñoño de la computación Durante la historia de metal Victor fue secuestrado por los caballeros oscuros Para intentar piratearlo Y obtener más información de la liga de la justicia de este mundo Las cajas madre le hablaron a Victor Haciéndole darse cuenta de que debía rendir su humanidad Y aceptar completamente su condición de máquina Para poder liberarse Victor estuvo a punto de hacerlo Pero oyó la voz de Raven Que le hablaba desde su yo espiritual Y con la ayuda de su amiga Pudo resistir la tentación Y escapar sin renunciar a su humanidad Actualmente todos asociarán a Cyborg Con el actor Ray Fisher Quien lo interpretó Quien interpretó al personaje dos veces Una en la liga de la justicia de George Widow Y otra en el corte de Snyder Y a pesar de la popularidad que Fisher logró con el personaje No es la primera versión live action del mismo El debut de Cyborg en carne y hueso Fue en Smallville Ahí se le presentaba como el único sobreviviente De un accidente de auto Tras el cual fue acogido por un científico Que experimentó con él En dicha serie Cyborg no tenía partes mecánicas visibles Esto debido al tan recordado e infame Bajo presupuesto de Smallville Y ya que voy en el tema En aquella serie Cyborg fue interpretado Por Lee Thompson Young Actor conocido por ser el protagonista de la serie de Disney El famoso Jeff Jackson También es conocido por haberse suicidado Tras una vida de luchar con enfermedades mentales Y de hecho su familia creó una institución Dedicada a combatir el estigma contra dichas enfermedades Durante Forever Evil El cuerpo mecánico de Cyborg fue poseído por un virus consciente Llamado Grip Que arrancó las partes orgánicas de Cyborg Dejándolo como un muñón apenas vivo Grip se unió al sindicato del crimen Y buscaba obtener sentimientos Mientras que Victor logró ser transplantado A un nuevo cuerpo cibernético Más humano y ligero Este cambio de hecho se debió A que en el Flashpoint Y posteriormente en Nuevo 52 Victor era enorme Un tanque andante Esto no le gustaba al público Porque últimamente por el diseño Parecería que Victor incluso siendo humano Medía más de dos metros Fue por eso que al final decidieron regresarlo A tener una apariencia de robot Pero mucho más humana En el Elseworld Dedicase Vemos al universo DC Infectado por un virus zombie Que arrasa la tierra El virus de hecho fue culpa de Victor Quien se convirtió en el paciente cero En el cómic se explica que la ecuación de la antivida Estaba en el interior de Victor Y palabras más palabras menos Al intentar tomar la antivida de su interior Darkseid y The Sad crearon el virus zombie Que podía transmitirse Viendo una imagen en aparatos digitales O a través de la típica mordida Así que técnicamente Cyborg destruyó el mundo Al menos de manera indirecta Durante el cómic de Injustice De hecho en el primer año del mismo La ahora corrupta Liga de la Justicia va a Arkham A acabar con todos los presos Que en su opinión No tienen rehabilitación Y solo son una fuente inagotable De maldad y caos Esto llevó a un enfrentamiento Contra Batman y Nightwing Durante la pelea vemos que Batman Logra someter a Cyborg debido a un virus Esto extraña muchísimo a Cyborg Pues sabe que actualmente Sus Firewalls pueden repeler La tecnología de Batman Es entonces que Victor se da cuenta Que Bruce le puso ese virus La primera vez que se conocieron Es decir, lo traicionó mucho antes Cuando apenas ya estaban iniciando su amistad Cyborg siempre tuvo una participación secundaria Incluso diría que terciaria O menos en el universo de DC Siendo únicamente parte de los Titanes Pero al relanzar este universo Para los nuevos 52 Cyborg fue mostrado como un miembro fundador De la Liga de la Justicia Reemplazando al detective marciano Con el paso de los años Jeff Jones dijo que de hecho Esto se hizo por obvios motivos De diversidad Pero que originalmente pensaban Incluir a Static Shot Como el nuevo miembro diverso del equipo Pero prefirieron usar a Cyborg De última hora Porque este era más popular Debido a las animaciones de los Titanes Esto mismo se vio reflejado En la película de la Liga de la Justicia Donde Cyborg fue incluido Como parte del equipo Y no solo eso Ahí él es el corazón Y el hilo conductor de la trama En muchos momentos No es el protagonista como tal Porque de hecho Esta es una producción coral Pero si Cyborg tiene muchísima relevancia En la película Un poco más en el Snyder Cut Que en la versión de Windows Pero bueno De que la tiene La tiene Ray Fisher El actor que interpretó A Cyborg En la pantalla grande Dijo que esta oportunidad Lo emocionó mucho Fisher mencionó Que él era un gran fan De los Teen Titans La serie de inicios del milenio Y obviamente Se identificaba mucho Con Cyborg Por eso El hecho de que lo escogieran Para interpretar A un personaje Que le gustaba Fue un sueño Hecho realidad Para él Cyborg tuvo una aparición Menor en los Super Amigos Al menos Durante las primeras temporadas Aparecía Muy ocasionalmente Para hacer trabajo De informática Aunque en esas ocasiones Se demostraba Que él tenía Dones de liderazgo Sin embargo En la última temporada Que por cierto Se subtituló Guardianes Galácticos Cyborg cobró Mucha popularidad Y se unió Al equipo principal También Firestone Se unió a los héroes Esto se debió A que ellos Eran héroes Adolescentes En un grupo De adultos Y Hannah Barbera Quería ganar más Popularidad Entre el público Joven Usando un personaje Que no fuera Robin Aquí voy a aclarar Que para ese momento La serie tenía Unos diez años Al aire Y bueno El público objetivo Había cambiado Bastante A lo largo De todo ese tiempo En el universo Flashpoint Cyborg Es muy importante Ahí él es el mayor Héroe de los Estados Unidos Aquí hay que aclarar Que en dicho universo Superman No existe Batman es un brutal Forajido Linterna Verde Es Avin Sur Y la Mujer Maravilla Y Aquaman Son los villanos Así que al menos Por eliminación A Cyborg Le tocó ser El héroe más importante Del planeta Y si De ahí vino La idea De que el personaje Tuviera un cuerpo enorme Para la película De Liga de la Justicia Paradoja del Tiempo Cyborg Tiene la voz De Michael B. Jordan Eso Obviamente Solo en el audio Original En inglés Esto de hecho Provocó Que cuando se anunció La película De la liga Muchos pensaran Que Jordan Iba a ser considerado Para hacer Cyborg En el live action Pero no fue De tal manera A pesar de lo que Puedes pensar Cyborg Si tiene sentido Del tacto Al menos Lo tenía al inicio De nuevo 52 Donde se explicaba Que sus partes Mecánicas De hecho Tienen Terminaciones Nerviosas Creadas por Nano Tecnología Que pueden mandar Señales de dolor Frío Y demás Al cerebro humano De Cyborg Y esto lo hacen Para que el pueda Interactuar De mejor manera Con su entorno Aunque No queda claro Si es capaz De excitarse O cosas Por el estilo Y bueno chicos Eso es todo Por ahora Díganme Que opinan De Cyborg Déjenme Todas sus opiniones En la caja De comentarios Y si el video Les gustó Denle que Compartan Yo soy Charlie Mustaine Nos vemos En la próxima Bienvenido Bienvenido